María de la Concepción Palacios y Blanco, el 6 de julio de 1792, fallece por complicaciones de salud, la madre de nuestro libertador Simón Bolívar, quien próximo a cumplir nueve años de edad, sufrió el dolor de la orfandad, experiencia que precipitó su camino hacia la madurez. Hoy rendimos tributo a la progenitora del hombre más grande que ha nacido en América y el mundo. Gracias.